Bueno, licenciada Graciela Nieto, en este caso para hablar del amor, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, bueno, sí, algunas cosas había pensado que podíamos conversar en relación a este tema tan interesante y enlazado con lo que habíamos conversado ya anteriormente de lo que se genera cuando hay estas políticas de lo que habíamos hablado como lo que es el capitalismo, los efectos, las consecuencias que tiene ese sistema de producción sobre el mundo, sobre nosotros, sobre nuestro país y cómo eso genera modos particulares de enlazarnos, modos particulares de relacionarnos y modos particulares de amarnos. Entonces me parecía que faltaba hablar un poco de eso en el encuentro, en la visita anterior. Y bueno, decirles por ejemplo que el capitalismo introduce en su política de mercado los valores en relación a lo que es la mercancía, a cómo los cuerpos son importantes en tanto consumen y cómo es importante para el capitalismo que las subjetividades sean cada vez más aplastadas, ignoradas, no escuchadas y lo que está como lo que prima es un escenario donde lo que importa es lo que se muestra, la imagen. Vivimos en una sociedad que se olvida de los sujetos, se olvida de las historias, por eso es que es tan importante retomarlas, reconstruirlas, hablarlas, decirlas, hacerlas existir, porque el capitalismo aplasta las subjetividades y trata de igualar, de equiparar, de alguna manera aniquila y objetaliza a las personas. ¿Es decir que está cosificado el amor? Es una manera de poder pensarlo que el amor, bueno, ahí tendríamos que hacer ciertas aclaraciones. Primero decir si lo que aparece como ya cosificado es un amor o son relaciones que justamente por eso imaginarizado, por toda esta cosa de espectáculo, ¿no? Donde está todo desustancializado, solo es un goce que pasa por los cuerpos, que no se podría decir que es amor o se podría decir si ese es el amor de este tiempo postmoderno. Tendríamos que situar esa diferencia. Y el amor como un encuentro, como un encuentro más cierto, como un encuentro más real entre un hombre o una mujer o entre quien sea que se ame, que también eso se ha extendido en este momento, en este mundo. Y habría que pensar que siempre es un punto como de un flechazo o algo que hace una irrupción con lo que es esta superficialidad que trae el mundo capitalista en los vínculos. Incluso se habla de una liviandad en los vínculos, de cómo hay una liquidez en los lazos. Porque los lazos son como casi inconsistentes. Nadie quiere compromiso, nadie quiere, todo el mundo lo piensa, nadie quiere realmente involucrarse en las cosas. Todo va por la vía de lo superficial, exitoso y rápido. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Exactamente. Gracias Romina. Un gusto Germán. Hasta la próxima semana. Señores, es todo por hoy. Escuchamos ahora a Marito Coltan. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.